...de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Suficientemente facultada para este acto, he solicitado a la Sala Constitucional que primero aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos, porque esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos. Y lo explico, nuestra Constitución establece la progresividad de los derechos humanos, bajo ninguna circunstancia pueden ser desmejorados. Y nosotros aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por favor, la Constitución, aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un proceso, esta Constitución la aprobamos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano, a través de varios procesos de referendo. En consecuencia, esos derechos no pueden ir hacia atrás, porque ahora se pretende vulnerar la progresividad de los derechos humanos mediante un proceso constituyente donde la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión. Eso vulnera la progresividad de los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Deben tener más participación de la que se tuvo en 1999 o igual participación, porque de lo contrario sería un retroceso. Yo quiero leer las frases o las palabras dichas por el presidente Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999, con ocasión a la toma de posesión como presidente de la República. Dijo el presidente Chávez, convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta, pero, ¿acaso le tenemos miedo a la soberanía popular? No hablamos de democracia, pues. La soberanía no es nuestra. La soberanía no es nuestra. No es del presidente de la República, no es del Congreso de la República, aunque lo llamen soberano, decía el presidente Chávez. No es de la Corte Suprema de Justicia ni de los tribunales. El único soberano aquí en la tierra es el pueblo, en la tierra venezolana, ese es el pueblo. No hay otro. En consecuencia, es el pueblo que debe participar, no ser reducido a una mínima expresión. Igualmente, hemos solicitado la aclaratoria que si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica, y si se revivió o si está renovada la vigencia de la extinta democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participativa y protagónica, lo que le costó mucho al pueblo venezolano luchas sociales para esta importante conquista. Igualmente, estamos solicitando que se aclare si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, como dice el artículo 5 de esta Constitución, cómo se cedió o transfirió al pueblo soberano a los órganos del poder constituido esa soberanía. Y más preocupante es que dice la sentencia que la iniciativa popular, ustedes saben que la iniciativa corresponde a distintas entes o a distintos factores. El 348 dice, la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente corresponde, podrá tomarla, señalan varios, y de último está el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Entonces, si la convoca el pueblo, ese 15% de los electores, esa es la única forma, de acuerdo a la sentencia, que va a ser consultada con el pueblo. Entonces, es decir, que la decisión emanada de un poder que actúa en representación del pueblo está por encima del pueblo mismo. Queremos que se aclare también la diferencia entre convocatoria y la iniciativa de convocatoria, porque tienen menores posibilidades, el poder, el pueblo tiene menores posibilidades que los poderes constituidos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, la sentencia se limitó nada más a analizar la Constitución. En el capítulo 3 del título 9, nos hizo un análisis de la exposición de motivos y del preámbulo, incluso de todo el texto íntegro de la Constitución, donde se establecen unas series de derechos que no fueron considerados, y sobre todo, la participación protagónica del pueblo venezolano. También estamos solicitando que pueda convocar una modificación del texto constitucional sin la aprobación del pueblo de Venezuela, que es el único depositario del poder constituyente originario. Eso lo establece el principio de la supremacía constitucional. Entonces, también estamos pidiendo para la seguridad jurídica, para la tranquilidad del pueblo venezolano, que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, aclare estos aspectos. De todas maneras, el texto íntegro de esta solicitud va a estar colocada en el portal web del Ministerio Público. Muy buenos días.